Mujeres en todos los tiempos honra a la Federación de Mujeres Cubanas en el nuevo aniversario de su creación. La propuesta es una iniciativa del Consejo Provincial de Patrimonio en Granma, conformada por más de medio centenar de fotografías. Las instantáneas pertenecen a colecciones museísticas. En ellas se muestran obras de arte que guardan para la posteridad la imagen de valiosas féminas, así como objetos patrimoniales representativos de su quehacer y legado al devenir sociopolítico-cultural de la nación. Mujeres en todos los tiempos estará abierta al público hasta septiembre próximo en la Galería Ventanas, institución ubicada en el céntrico Paseo Bayamés de General García. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.